Para mí es un orgullo decir que lejos somos los más escuchados, pero de nada sirve esto. Lejos, nadie puede competir con nosotros porque esa es la realidad. En el medio nuestro hay parafernalia, marketing, mucho verso, pero lo que nos ha dado el tipo común a nosotros no tiene nombre, pero no hay manera de agradecerlo, de poder describirlo radialmente. Tipos comunes como nosotros, laburantes como nosotros. Tipos que vienen a la cancha todos los domingos, y parece que anduviéramos por la vida de la mano desde hace tantos años. Es antinatural esto, es antinatural. Las ratas ya no están en Buenos Aires, las ratas ya se fueron. Las ratas ya tienen los bolsillos llenos. Los encantadores de serpiente. Los que ejercitaron la soberbia como nadie. El bigotudo que se dio el lujo, y todavía lo tengo grabado aquí porque algún día me lo voy a encontrar, de ponerme en un mensaje la noche que le hicimos en Fox una nota pasarela diciéndome la vida da muchas vueltas y vos no tenés memoria. ¿Memoria de qué voy a tener yo, bigotudo? Ladrón, chorro. Si te llevaste todo de River. ¿Qué memoria voy a tener yo? ¿Qué memoria voy a tener? Si yo cometí la enorme equivocación de creer en Aguilar, cuando Aguilar era un tipo joven. Fue la enorme equivocación de comerme ese verso. Ese verso me lo comí yo. Me lo comí yo y hoy lo sufren tantos y tantos hinchas de River en todo el país y en el mundo. Se llevaron todo de River. Absolutamente todo, todo. Me pude haber enriquecido con River yo. Me pude haber enriquecido. Me quisieron voltear tantas y tantas veces, pero yo estoy aquí poniendo la cara. Y voy a seguir, porque no sé dónde. No sé en qué radio, ojalá esta me siga cobijando, no sé en qué canal de televisión. Porque vamos a seguir con el turco, con el gordo filipini, con Nico, con Marianito, con Gonzalo. Con mis grandes locutores. Vamos a seguir, nosotros no vamos a bajar los brazos. No somos cobardes. Porque nosotros sí que no vamos a despilfarrar el amor que nos dio el tipo común. Yo no lo voy a tirar por la borda. Yo no lo voy a regalar. Ahora, aunque me cueste muchísimo salir adelante, aunque me cueste cargarme de fuerza para dentro de muy pocos días salir adelante a transmitir a River en el Nacional B, yo no me voy a caer. Pero esos tipos, como dijo Silvio, se van a tener que cambiar el rostro. A mí me fundieron, me destruyeron. Porque los últimos años nuestros estuvieron agarrados con alambre para sostener todo lo que hacíamos. Todo lo que hicimos, ¿eh? Todo lo que hicimos. Atado con alambre estuvo. Somos profesionales, de verdad. Yo tengo un comentarista de lujo, que debe ser en su generación el tipo que más sabe de fútbol y que fue capaz de advertir lo que iba a suceder hace un año y medio atrás. Yo le decía a Turco, no me cargué de miedo. Pero fijate la tabla, fijate el promedio. Hay que darle bola a esto. Estoy rodeado de tipos que laburan de verdad, de profesionales de verdad. Que son hinchas de River, pero que en el momento de hacer periodismo se ponen el traje de profesionales. Y por eso pudimos aguantar tantos y tantos años. A mí me destruyeron. Esta es la verdad. Cuando Silvio dice, se van a tener que cambiar el rostro. No pueden volver nunca más a la cancha de River. Los hijos de estos tipos, de estos ladrones, jamás se van a dar el lujo de venir a la cancha de River de la mano con sus hijos. Nunca. Nunca van a poder venir al Monumental, a este templo sagrado que hoy está en la vez, pero que vamos a volver. Esto es así. Porque ahí, bigotudo, la vuelta de la vida es así. Ahí, descendés y subís, subís, bajás y volvés a subir. A nosotros nadie nos va a hacer bajar los brazos cuando sabemos lo que significa el River. A mí en lo personal me van a quebrar desde el punto de vista económico porque esto para nosotros es besar la lona. Es besar la lona, no importa, nos vamos a recuperar. Viajaremos el micro a Corrientes, iremos a Madrid en el micro. Bueno, estaremos en todos los lugares. Yo no me bajo. Yo a la gente de River la voy a acompañar hasta que la garganta me aguante, como dije siempre. Mi carrera profesional se termina con River. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Por más que en este momento yo esté sufriendo como nunca he sufrido en mi vida, más allá de algún episodio familiar, nadie me va a quebrar. Nadie me va a quebrar. Tengo compañeros que se la bancan de verdad. Tengo profesionales en serio. Tengo compañeros que me ayudaron en 21 años a ser creíbles las campañas identificadas con una camiseta. Antes, cuando se hacía la campaña de Boca, de otro equipo y de River, no le creían a nadie. No le creían a nadie. ¿Sabes cuántas veces estos hijos de puta de acá adentro, los que gobernaron a River, dijeron a Costa Febre lo tenemos que voltear porque es bostero? No, chúpenme los huevos. Yo voy a seguir con River. Voy a seguir con River. River forma parte importante de mi vida. Soy un profesional. Yo sé y estoy convencido que soy un relator importante. Lo sé porque recibo elogios permanentemente de mis colegas. Lo sé. Nunca me la creí. Lo sé. Renuncié a un montón de ofertas durante estos 21 años de vida al lado de River y nunca me quise apartar de esto. Jamás. Jamás. Si me das vuelta hoy, no tengo una moneda. Créemelo. No tengo un sope hoy. Porque los tres últimos años de River me fundieron. El dolor que tengo muy grande. Es el dolor que quiero compartir con vos, que estás aquí en la plantea Belgrano mirándome. Entonces, tratar de consolarnos entre todos es terrible, Turco. Yo esto jamás en mi vida lo imaginé. Yo me preparé para contar alegría. Yo viví jornadas históricas. Yo me divertí con Francescoli, con Ortega, con los equipos de Ramón Díaz, con Saviola, con Aymar. Me divertí con otra cosa. Me divertí con otra cosa. Yo sé que la política es la esencia de la mentira, pero al mismo tiempo la política es el arte de lo posible. Y River tuvo dirigentes creíbles, dirigentes que hicieron las cosas bien, dirigentes a los que se les puede criticar un montón de cosas. Pero tipos que le dieron alegría a la gente. El hincha que está en la cancha busca alegría, nada más. Busca ser feliz, nada más. Busca que le den algo, nada más. Hubo dirigentes importantes. Yo tengo un gran respeto por Alfredo Davici, pero un gran respeto porque fue el tipo que más alegría me hizo vivir aquí. Y se le pueden criticar un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero estuvieron aquellos que nos quisieron hacer creer el verso que ellos venían por la revolución. Y todavía te llaman por teléfono y te dicen, no tenés memoria, la vida da muchas vueltas. Qué manga de ladrones, cómo devastaron a River, cómo lo destruyeron. Y se van a enganchar en alguna lista política. Aquel que quiera venir, mire que yo soy democrático, eh. Y quiero que los ciclos políticos se cumplan en River, que nadie se vaya, que a nadie le corten la cabeza. O sea, si llegaron democráticamente, que sigan. Pero digo, limpiemos a River de la lacra política que tiene. Limpiemos a River, pasemos la escoba a fondo de la lacra política que tiene River. Que venga, pasarela, dejá ayudarte si vas a seguir. Si tenés huevos para seguir, dejá ayudarte, asesorate, hacé política. Pensá que aquellos que no pudieron ganarte son adversarios políticos y nada más. Y que tienen ideas buenas y que merecen un lugar en River. Y hoy yo te nombro a Donofrio, te nombro a Caceli, te nombro a Kiper, te nombro al que sea. Dale lugar a los demás. Solo no podés. La realidad te ha cacheteado como nunca. A vos que te admiré tanto como futbolista, que siempre creí en vos como director técnico, pero solo no podés. Estoy muerto. Tenía ganas de decir todo este tipo de cosas. Yo sé que cuando nos serenemos, vamos a hacer otro análisis, vamos a hablar de otra manera. Tenemos muchos espacios y mucho tiempo por delante.